Apenas el día de ayer el Comité Ejecutivo Nacional aprobó un criterio que es muy importante y que a todos los estados nos, ahora sí que nos tenía el pendiente de esta decisión que es referente a la paridad. Es decir, el día de ayer ya el Comité Ejecutivo Nacional reservó 14 estados para el género femenino. Ya los daremos a conocer, Aguascalientes no queda en esta reserva. ¿Aguascalientes puede ser hombre? ¿Debe de ser hombre? Puede jugar, o sea, juega cuando es no reservado, juega hombre o mujer. Entonces, esta parte sin duda ya nos da cómo pueden correr los escenarios y pues obviamente todavía a la espera de alguna información que nos envíe el Comité Ejecutivo Nacional para que esta dirigencia pues pueda convocar a la Comisión Permanente para dar aviso que estamos listos para los procesos de renovación en Aguascalientes. En el tema personal, pues sí esperando ya los últimos detalles que nos dé la dirigencia nacional para tomar una decisión. Ya lo he manifestado. Sí es de mi interés ir por la reelección, pero también creo que en el PAN debemos de tomar las mejores decisiones para el panismo estatal y nacional. Cada quien en términos de los tiempos que marquen la convocatoria, pues podrá hacer su esfuerzo y su luchita. Yo creo que no hay que adelantar tiempos y bueno, si al final de cuentas tomo la decisión, pues yo lo que pongo en la mesa es el trabajo y los resultados. Resultados que yo creo que están a la vista de todos, tanto en el proceso 2022 como en el proceso 2024 y también los resultados al interior del partido y con una gran inclusión y trabajo en cada uno de los municipios. Es momento de unidad. Yo lo he dicho, el futuro del PAN depende de la unidad y la cohesión. Yo creo que el que Aguascalientes hoy resalta a nivel nacional, precisamente con haber sido el único estado con el triunfo en el tema de Xochitl, en la mayoría de las posiciones, habla de eso, de unidad. De unidad y además es un llamado al panismo también del estado de que hoy tenemos una gran responsabilidad de cumplirle, de respetar el voto, de cumplirle a la sociedad y que sea eso lo que esté motivando precisamente los trabajos. Los tiempos en cada proceso vendrán. O sea, yo también creo que no hay que acelerarse, no hay que aventurarse, sino por el contrario, ¿no? Tenemos que estar a las alturas de lo que hoy la sociedad de Aguascalientes sí nos confió, sí nos demandó y también debemos estar con la apertura de lo que hemos aprendido en Aguascalientes, compartirlo, ¿por qué no?, con el panismo nacional y con el panismo de otros estados como ha venido sucediendo en las últimas semanas.